¿Qué pasó, Bifi? Pa' que sepa, Money Way, la ruta del dinero, la ruta de los kilos, de Caribea con esto, de Dominican people, with the Burrican people, mo' fuckers. Me da el tronco. Yo, no, me llevo contigo porque te pasas de en casa en casa, buscando vaqueo, ellos no se mamón. Y cuando tu patron venga a preguntarme que cuál es el problema contigo, a mis cojones le digo que, que no me llevo contigo porque tú eres uno mamón, en tu caserío te tienen velando, huele, bicho, tú no eres matón, y como me mencionas, yo te amaro la guau y te doy un paseo por la Luis Muñoz, no pidas perdón, que yo no soy Dios, de cachorro yo estaba en el parque con todos los top shooters, y de adolescente la jo la metí o firmé, me mantuve, no siento la cara y es por el link, quieren que me caiga, y yo chingando con una puta que vive en Atlanta. It's all about us, fucken, que ninguno de los míos los toquen, lowkey esperando que se esboquen, fuletazo pa' el geek que choquen, hablando de la gangue y se van buceao, te matamos y nos vamos burlao, fuletazo mientras fumo lao, en los estudios los no te asustao, dímelo hiero, hago más tickets que ustedes en el celu, fumando cookies nos vemos en Venus, la gangue de las drogas tenemos el menu, a mí en mi baguina es Perkins, en el bloque como Perkins, cago en el chile de las Perkins, tráigame la soda y el baking, en mi with that bitch, el trato está vendiendo más que Wish, sorprendo tarjeta tenemos el glitch, tengo mi chura en el leech, en el bando mirando las cámaras, con el draco loco que se tiren, salimos a la calle con todas las prendas, y mis locos cajones y nos miren, 100.000 en los tics en la calle, las pacas parecen un building New York, en la city tenemos las Gleesys, en PR los R es Paul, conectado en la metro, con todos los case cabrones como el Interpol, jalamos los celu, prendemos los palos cajones y te caes en el sol, 100.000 en los tics en la calle, las pacas parecen un building New York, en la city tenemos las Gleesys, en PR los R es Paul, este huele a metro con todos los case cabrones como el Interpol, jalamos el celu, prendemos los palos cajones y te caes en el sol, no sé yo lo que he dicho, wow, where you at? I got my wife full of diamonds, reach your nigga, you know how I'll be shining, ya le cambiamos el timing, pero me acuerdo cuando estaba scamming, yo soy salida del infierno, que aún ahora tengo las plantas en invierno, yo vendía que era pa'l enfermo, duplicando el trabajo con el ferno, moviéndome como un rostal, se muere todo el que me ronca, organización de hijueputa que mata a la gente y que los transportan, te vamos a sotar yendo con los menores hambrientos que nadie importa, pendiente de la guardia costera cuando los trabajos entran por la costa, yendo con un cuerno es chivo, te lo prendemos y no va a salir vivo, haciendo chavo con el drivo, el polo en el calco de los enemigos, casando con el mini Draco, fullete, ese Dracule, el rapidito, el palo te ha hecho acá, floutito, las percos y las palillos, me las mastico, fulletazo de 50, si no te matamos mañana se intenta, patrullaje por tu casa, nombre de COVID te damos 80, y si le decimos a Chito llévate los cuerpos, caos no lo encuentran, tome y churele en pastilla, los dios no llore, no es el combo 70, corto y palo y no te duerma, mierda, aquí todo el mundo vive en guerra, si te vemos por Santurce, la iglesia van a asegurarse que no vuelva, caos no me toque las prendas, saco la glopeta y te doy un estepa, con un colombiano en la selva, y medio millón estoy cuadrando la vuelta, esa es la madre de los federales, cada vez que bajan perdemos metales, de la DEA no hay escape, si no me voy a vivir en un yate, si no entran mis anormales, no voy pa'l show, mejor no me contrate, está difícil que me mate, matamos a dos, la guerra ahora te empate, polychase, high speed, glissi rápida GT, 22, 23, tendo clip con el switch, traqueteando con moreno, cuando quieren kilos, me piden un finch, yo me monto con los míos, si traigo el problema, manning a you a bitch, I got my way full of diamonds, reach your nigga, you know I'll be shining, ya le cambiamos el timing, pero me acuerdo cuando estaba escamin', yo soy salida del infierno, que aún y ahora tengo las prendas en invierno, yo vendía a crap al enfermo, duplicando el trabajo con el ferno, la santa leyenda.